¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos en el inicio de esta semana. Hoy es lunes, buen inicio de semana a todos ustedes. Les habla, como siempre, con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, conductores de este espacio de No Apto para Cínicos en el proyecto que dirige Vicente Serrano de Sin Censura. Hoy vamos a hablarles de una de estas historias que se han quedado, saben, en esta suerte de embudo, de embudo de mentiras, de tragedia, de muertos. Una de las vergüenzas más increíbles, bochornosas, por las que nos hizo pasar el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tiene que ver con la muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hace mucho tiempo que ocurrió esto y, sin embargo, todavía no se esclarecen todos estos episodios que fueron oscurecidos, que fueron encubiertos por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto y ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que ha luchado contra una serie de intereses, de poderes fácticos para sacar al descubierto la realidad y, sobre todo, para conocer el destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron exterminados. Una de las manchas, una de las peores manchas en el historial democrático de México. Pero uno de los protagonistas de este crimen de Estado, porque no hay otra forma de definirlo, ha sido quien fue uno de los principales responsables del aparato de seguridad mexicana. Me refiero al extitular de la agencia de investigación criminal, el señor Tomás Egrón, que huyó, que huyó, que puso pies en polvorosa y desde hace un buen rato se encuentra en Israel donde ha pedido, solicitado asilo político, se le ha concedido y está en busca de la ciudadanía en ese país. Bueno, hace pocos días el propio Tomás Egrón, en una entrevista concedida al diario, y uno de los diarios de mayor influencia en Israel, el diario Yediot Haronot, confirmó que el gobierno de Israel le ha extendido un visado y ha sido este personaje, Tomás Egrón, el que ha encontrado en Israel cielo seguro, cielo seguro para ocultarse, para que el gobierno de México no pueda extraditarlo desde allá. Y desde hace tiempo, uno de los principales diarios en Estados Unidos, del diario The New York Times, sabedor bien de cómo operan las cosas en Israel, se hacía la siguiente pregunta. ¿México conseguirá al fin la extradición de este personaje, de Tomás Egrón? Hace poco ofrecí este titular The New York Times, haciéndose esta pregunta. ¿Israel va a extraditar a Tomás Egrón a México por el caso de Ayotzinapa? Y el propio diario The New York Times se respondía, es poco probable, según funcionarios. Las autoridades mexicanas afirman que Tomás Egrón torturó testigos y alteró evidencia cuando supervisaba la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. Bueno, este es casi, casi podría decirse que se trata, estamos ante lo que podría ser una novela por entregas, una novela de crimen, de intriga policial, de intriga política. Yo aún recuerdo, cuando todavía estaba como corresponsal en Washington, que en uno de mis viajes, cuando el tema de Ayotzinapa había estallado, cuando incluso familiares de los 43 estudiantes muertos viajaron a Washington para demandar justicia, cuando acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se apostaron frente a la Casa Blanca para exigir justicia. Yo recuerdo que en uno de estos continuos viajes que yo realizaba a México, visitaba la residencia oficial de Los Pinos, la hoy exresidencia oficial de Los Pinos, y platicaba con miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, a los que les preguntaba yo que qué pasaba en Ayotzinapa, cómo es posible que se hubiera producido esto. Y en ese momento, la gente de Peña Nieto me decía que todo había sido producto, simple y sencillamente, de una delincuencia, de un crimen organizado, que había crecido de forma exponencial en el estado de guerrero. Lo que no me dijeron en aquel entonces, y se supo mucho tiempo después, es que desafortunadamente, en esta masacre, en este crimen de estado, habían participado policías estatales, policías municipales, incluso miembros del ejército y la marina. Este último dato no fue posible corroborarlo, sino hasta que la DEA compartió con México algunas de las llamadas y mensajes interceptados a la Organización de Guerreros Unidos, donde quedaba en claro la participación de estas dos instituciones castrenses. El gobierno sabía que ocultó esta información. Y uno de los principales responsables de esta obra de encubrimiento sería precisamente el señor Murillo Karam. El señor Murillo Karam, el único responsable de esa tragedia, de esa masacre, que ha sido detenido y va a ser procesado. El señor Murillo Karam, ¿se acuerdan ustedes en aquellas imágenes en las que comparecía Murillo Karam para decir que ya me cansé y que la información que habían dado hasta aquel entonces era la historia oficial? Tiempo después descubriríamos que esa no era la historia oficial. Lo que es más, hubo necesidad de crear, ya bajo la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la famosa Comisión de la Verdad. Y no sería hasta que la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, ofreciera a los pormenores del primer informe que nos enteraríamos de parte de esta verdad oculta durante tanto tiempo. Vamos a escuchar, Alejandro Encinas, cómo se refiere en estas conclusiones a los principales hallazgos que encontró esta Comisión de la Verdad. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pues ya con este recordatorio, porque no es para presumir, pero la mañanera llega a varias partes y si no se informan. Esto es un hecho de tortura. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Los principales, los principales, los estudios. Ahí vamos a todas. Mantenemos el día de la vida, se acabó ustedes y empezamos. Mantenemos el día de la vida. El informe de la casa... Yo me equivoqué. Ahí tenemos la imagen del presidente lamentando la tardanza del gobierno de Israel para responder a la petición de extradición contra Tomás Herón. Lo que es más, ofreció este video donde se le ve a Tomás Herón torturando a este personaje del crimen organizado que se conoce como El Cepillo. ¿Cómo fue torturado? Para tratar de sacarle una versión que no se correspondía con la realidad porque en ese momento este miembro del crimen organizado no señaló ni al ejército ni a la marina. Bueno, pero uno se pregunta qué poderosos, qué tan poderosos son aquellos que han querido encubrir esta historia. Pues son poderosos desde el ámbito político, pero también desde los medios de comunicación a quienes les vendieron esta historia oficial. Entre ellos a Carlos Marín, que acabamos de escuchar, el presidente ha señalado como uno de los defensores de esta historia oficial. Bueno, precisamente en esta búsqueda de la verdad, Alejandro Encinas se trasladó a Israel para entrevistarse con Tomás, con Tomás Herón, que ya hemos dicho encontrados y lo seguro en Israel. ¿Y qué es lo que pasa ahí en este encuentro? Gracias, o mejor dicho, fue a través del diario The New York Times que nos enteramos de este encuentro en Israel entre Alejandro Encinas. El periódico The New York Times publicó un reportaje, un amplio reportaje que tituló El caso de los 43 de Ayotzinapa, las pruebas se desmoronaron. Es muy interesante la forma en que The New York Times presentó este amplio reportaje en el que mantenía que la Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas no había conseguido esclarecer toda la verdad y culpaba al gobierno de México y esto enardeció a las familias, a quienes siguen utilizando para cuestionar una y otra vez al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué había detrás de este reportaje, amplio reportaje de The New York Times? Pues, en este amplio reportaje se registró la entrevista que tuvieron Alejandro Encinas con Tomás Herón. Se reunieron en un restaurante conocido de Tel Aviv y en esa conversación Alejandro Encinas le pide a Tomás Herón que por favor le diga dónde están los restos de los 43 estudiantes que todavía, algunos de ellos no han sido hallados, no se sabe en dónde quedaron sus restos. Y Tomás Herón se negó a dar esa información, lo que es más, se negó a regresar a México, a pesar de que Alejandro Encinas le prometió que no habrían una pena, que no sería encarcelado, porque según literalmente le dijo Encinas, al presidente no le interesa tanto encarcelar a la gente como conocer la verdad para tranquilizar, para que los padres de los 43 de Ayotzinapa finalmente puedan descansar, para que cierren este ciclo que ha sido como una pesadilla para todos ellos. Bueno, lo interesante del caso es que esa conversación entre Alejandro Encinas y Tomás Herón fue grabada y fue grabada, yo estoy casi seguro, por la abogada que representa a Tomás Herón. ¿Quién es esta abogada? Esta abogada es una mujer muy conocida en Israel. Esta mujer que es muy joven, tiene un bufet de abogados y es uno de los bufetes que han ganado muchísimo dinero en el curso de los últimos días. Es una mujer que defiende prácticamente a criminales que son buscados en distintos países, pero que ella se ha especializado en limpiar, en lavar el historial de estas personas para presentarlos como ciudadanos que han sido víctimas, víctimas de estas persecuciones de las policías de todo el mundo. Bueno, ella se llama Liora Torlewski, Liora Torlewski. Esta mujer realmente ha defendido y sigue defendiendo, fíjense ustedes, sigue defendiendo a Tomás Herón, ¿no? Pero antes que defender a Tomás Herón, ¿saben a quién defendió? Sí, defendió al señor Andrés Remer. ¿Se acuerdan de Andrés Remer? El que era representante de México, el señor que es acusado de violación. Este fue el primer cliente mexicano. Acuérdense que el señor Remer fue incluso representante de México ante la UNESCO. Fíjense, el poder que tenía el señor Andrés Remer. Bueno, el señor Andrés Remer fue el primer cliente que tuvo esta abogada, a ver si nos lo vuelven a poner, de la señorita Torlewski. Bueno, esta mujer se especializa en limpiar el historial criminal de estos clientes. Tuvo como primer cliente al señor Andrés Remer y hoy tiene como segundo cliente al Tomás Herón. Yo estoy casi convencido, queridos amigos, de que esta mujer fue la que grabó la conversación privada entre Alejandro Encinas y Tomás Herón. ¿Y qué hizo con esa grabación? Se la filtró al New York Times. Una cosa interesante. El New York Times no dice de dónde sacó esa grabación, pero es evidente que la grabación la hizo la defensa. En este caso, la abogada, Laura Turlewski, la abogada de Tomás Herón. Claro, hace poco el propio Tomás Herón ha dicho que ha sido renovada su visa, pero claro, la intención de Tomás Herón y de su abogada es conseguirle la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!